Buenas noches y bienvenidos a las cosas como son. Como todos los miércoles, hoy ha habido pleno en el Congreso de la República, razón por la cual hemos invitado al congresista Héctor Valer, vocero de la bancada de Somos Perú, para que nos dé cuenta de las actividades que se han llevado en el pleno y específicamente nos interesa un voto que tengo entendido se ha obtenido hace pocos minutos relativo a un tema que despierta gran interés, que es el de la reelección de las autoridades locales y regionales. Señor Valer, muy buenas noches, bienvenido a RPP. Don Fernando, como siempre, muy buenas noches, buenas noches a todo el Perú. Es cierto lo que acaba de decir, hace dos minutos exactamente fue la votación para que se relijan los alcaldes de todo el país y los gobernadores regionales. Por una sola vez, es una modificatoria constitucional. De acuerdo. ¿Cuántos votos obtuvo esta moción? ¿Estamos con relación de fuerzas? ¿Quiénes apoyaron esta reelección y quiénes se opusieron? Bueno, son 86 votos que aprobaron. Los que se opusieron fueron algunos congresistas de Juntos por el Perú, entre ellos el congresista Roberto Sánchez, la congresista Sigrid Bazzan, por otro lado también del bloque magisterial algunos, también de la bancada Bicentenario, etc. Pero lo cierto es que hubo un buen debate, un debate alturado, en el sentido de que unos estaban de acuerdo a que haya reelección y otros no, pero lo cierto es que ha habido una votación favorable para la reforma constitucional. ¿Cuáles argumentos se dieron por parte de quienes votaron contra? Manifestaron de que la reelección traía como consecuencia una pre-campaña electoral y con recursos del Estado y esto generaba una corrupción en su gestión y que la reelección no era sinónimo de decencia, no era sinónimo de honestidad, sino por el contrario, generaba el uso o mal uso de los recursos públicos. Frente a ello, los que estuvimos a favor hemos manifestado que es necesario que haya una carrera política que pueda fortalecer a los movimientos regionales y también a los partidos políticos. Movimientos regionales, dice usted, pese a que algunos movimientos se quejan de que hay una voluntad en el Congreso de limitar sus derechos políticos restringiendo a los partidos el derecho a participar en las elecciones. También fue un argumento de los que se opusieron a la reelección esta noche, ese tema que usted acaba de tocar. Claro, ellos manifestaron de comprobando lo que estaba en la página web del Congreso de la República, el dictamen, y el debate que se estaba llevando en el Pleno, manifestaron que habían notado que estaban eliminando el término movimientos regionales y que solo se podía reelegirse a través de los partidos políticos. Este tema, yo creo que ya lo hemos tocado en otra oportunidad, donde hemos, dentro del proceso electoral, de la ley de procesos electorales, hemos precisado que los movimientos regionales sí van a seguir existiendo, pero para participar en los procesos electorales se les ha levantado la valla, la valla para participar, el porcentaje, en el sentido de que todos los movimientos regionales, en las dos quintas partes de la región, deben tener candidatos para demostrar que tienen presencia regional y no solo constituir los movimientos regionales a partir de un caudillo regional o un empresario regional con nombre propio para llegar a gobernar su región o sus municipios. ¿En qué términos es que se ha subido la valla, como dice usted, para los movimientos regionales? Anteriormente no había un porcentaje para participar, para que ellos pudieran participar con candidatos dentro de su jurisdicción. Ejemplo, Ancash, me parece que tiene 21 provincias, entonces en las dos quintas partes el movimiento regional tiene que tener candidatos, distritos y provincias. Si no llega a las dos quintas partes, automáticamente no podrá inscribirse para el proceso electoral. O sea que el movimiento regional tiene que ser de todas las provincias, de una parte importante de las provincias, de una región. Así es. En el caso de Ancash, si tienen muchas provincias, serán 8 sobre 21. Así es. Más de 100 distritos electorales que tiene Ancash, y en el caso de Lima provincias, tiene también más de 118. En el caso de la provincia, por ejemplo, Guarachirí tiene 32 distritos. Y en el caso de Yauyus, 33. Es decir, el movimiento regional de Lima provincias tendrá que tener participación en las dos quintas partes. Este tema de autorizar la candidatura de movimientos regionales subiendo la valla, ¿ha sido ya votado, ha sido aprobado? Sí, y ha sido votado. ¿Cuándo? Eso ha sido votado aproximadamente hace un mes y medio, más o menos, en la ley de reforma, de la reforma de procesos electorales. De acuerdo, no es un tema constitucional. No es un tema constitucional. Mientras que la reelección, sí. Así es. Porque no solamente figura en la constitución, sino que además se aprobó por referéndum la no reelección. Está modificando algo que ha sido votado por voto popular. Claro, ese referéndum creo que todos criticamos de cómo fue llevado. Todos no, ¿ah? Bueno, la mayor parte. ¿Cuánta gente participó en el voto? Y votó con entusiasmo y convicción. Bueno, no lo puede denigrar, ¿no? El señor Vizcarra yo creo que fue el autor intelectual junto con todo un equipo para que el pueblo del Perú pudiera votar a favor de los cinco puntos, a favor de la no reelección, ¿no es cierto? Pero no se preguntó, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, donde todo el pueblo del Perú quería que hubiera una Asamblea Constituyente. ¿Que un político, por muy presidente que sea, puede llevar de la nariz a los peruanos? ¿Que los peruanos votan de acuerdo a lo que el presidente pide? ¿O se hace en su propia opinión? Tenemos muchas experiencias de lo contrario. Don Fernando, yo creo que el pueblo del Perú está en un proceso evolutivo para la consolidación de una cultura electoral. Aún no tenemos una cultura basada en una ideología, una doctrina y un programa electoral. Lamentablemente, el pueblo del Perú, en su mayor parte, todavía vota por sentimiento o vota a cambio de algo. Y en este caso, el señor Vizcarra hizo el referéndum después de haber entregado los bonos de ayuda después del COVID-19. ¿Pero eso explica? ¿Eso convence a la gente de votar en algún sentido? Sí, convence. Cuando le dan dinero o cuando le llega un bono... ¿Tiene una opinión un poquito peyorativa del pueblo peruano? Más que peyorativa, yo creo que ellos responden a un sentimiento temporal, momentáneo. Muy bien. Conocemos entonces su opinión sobre esto. Respecto de la reelección, es una modificación de la Constitución, razón por la cual tiene que ser votada en dos legislaturas diferentes. ¿Eso quiere decir que la votarían en el mes de agosto, la segunda vez? Correcto. En el mes de agosto. Correcto. En la próxima legislatura, ¿no? De acuerdo. ¿Otros temas electorales están todavía pendientes de ser reformados? Por el momento no conozco a don Fernando, pero la Comisión de Constitución debe tener una agenda bastante interesante porque la señora Moyano, una congresista de mucha experiencia, viene convocando a la academia, viene convocando a líderes políticos que militaron en partidos y donde hicieron carrera política, ¿no? En este caso, tengo entendido que ha invitado, por ejemplo, a militantes de Acción Popular, del Partido Popular Cristiano, ya reinscrito ahora, también han invitado a algunos líderes del actual Partido Cristiano. Bueno, veremos entonces qué sale de todas estas reuniones. Hablemos de otro tema que tiene que ver con la denuncia constitucional formulada por la Fiscalía a la señora Presidenta Dina Boluarte con motivo del llamado caso Rolex. Ese tema no ha sido abordado esta semana por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Por qué? Por una simple razón, don Bernardo. Cuando llegó la denuncia desde el Ministerio Público, ya se tenía la agenda cerrada. Y cuando se tenía la agenda cerrada, aprobada ya, entonces no se podía abrir la agenda. ¿Por qué no? Porque la decisión de la Presidenta. Ah, si ella decide, no se abre. Pero no es que no se pueda abrir. No. Si ella quiere ir rápido, ahí se va rápido. Ella y los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero no es que no se pudiera, es que no quisieron. No, yo creo que también era prudente que en la próxima reunión del martes pudieran tratarlo con más tranquilidad, mayor razonamiento respecto a esta denuncia, que es un proceso político. No es un proceso judicial. Es un proceso político que tiene sus propias normas, don Fernando. Bueno, normas sí, pero candados rígidos no. Si es un tema de urgencia, se puede priorizar como un tema que concierne a la Presidenta de la República. Pero usted dice que han optado por lo contrario. Tengo otros temas, así que no nos detengamos. Hemos comprendido su punto de vista. Entre los temas es algo que le va a llegar a su voto. El viaje que la Presidenta parece que debe hacer a la República de China, a la República Popular de China. Su opinión sobre este viaje. Que no debemos permitir que la señora Dina Boluarte salga del país. ¿Por qué no? Primero, porque cada vez que ha salido no ha traído un buen resultado para el Perú. Por el contrario, ha mancillado la imagen del Perú con las mentiras que permanentemente la señora Dina Boluarte ocasiona en sus visitas al exterior. Entonces, las mentiras generan inestabilidad internacional. No solamente para aquellos que quieren invertir en el país, sino también para aquellos que ven en el Perú un escenario interesante para venir a invertir o hacer turismo, que es una de las industrias sin chimenea. Entonces, la señora Dina Boluarte, lamentablemente, está enredada en sus problemas. Y lo primero que van a tocar a la prensa internacional es preguntarle si es verdad que ella recibió los relojes Rolex y por qué razón, habiendo sido de origen pobre, a la Chaki, como decimos los quechua hablantes, en español significa pata... De su tierra, ¿no? Así es. Usted también es la purimeña, pero habla el mismo quechua aquella, porque ella es de Tarhuanca. ¿Usted dónde es? El mismo quechua. Yo soy de Abancay. Abancay, la capital. Así es. Entonces, a la Chaki decimos a los que tienen pata en el suelo. Entonces, una señora que ha tenido esta procedencia, llevar al exterior estas joyas, ¿no es cierto? Y haber recibido, al parecer, de un origen ilícito, porque por esa razón ha sido denunciada, va a traer un desprestigio, definitivamente, al Perú que no conviene. Mejor ventilar nuestros asuntos aquí, antes que la presidenta Boluarte viaja al extranjero y se exponga a las preguntas de la prensa internacional. Eso es lo que nos quiere decir. Sí, claro. Es conveniente que responda a la prensa nacional, responda al Ministerio Público su conducta reprochable, y también al Parlamento, que con toda seguridad, pienso yo, que será admitida esta denuncia del fiscal de la Nación en la Subcomisión de Asociaciones Constitucionales. Por lo pronto, que la inscriban en la orden del día de la próxima semana, porque acá han andado con los pies de plomo y no ha podido entrar, aunque fue presentada el lunes, se hubiera podido, se hubiera querido discutirla el martes. Un tema final, por favor, es el tema que tiene que ver con los organismos reguladores. Usted sabe, como abogado que es, que estas instituciones, cuatro, la que regula la telefonía, que es OZIPTEL, la que regula el transporte. Energía en minas, OZINORMIN. Energía en minas, OZINORMIN, y el agua y el saneamiento, que es URAS. Se crearon cuando se liberalizaba el mercado, cuando se privatizaba muchas empresas para supervisar que no haya deslealtades en el mercado y que las tarifas sean razonables. Ha habido esta iniciativa súbita del señor primer ministro de querer reunir los cuatro supervisores o reguladores en una única institución bajo su autoridad en la PCM. Y esto, aprobarlo, no a través de un debate en el Congreso, abierto, como el que están teniendo sobre la reelección u otros, sino vía decreto legislativo al amparo de las facultades delegadas. Ya me parece que alguno de sus colegas se ha pronunciado contra el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto. Pero su opinión sobre este tema. Es una posición estatista, es una posición de intervención del Estado en el mercado. Nuestra Constitución propugna el mercado libre y frente al mercado libre hay instituciones especializadas para supervisar. El concentrar a estas instituciones especializadas en un solo estamento y bajo la presidencia del Consejo de Ministros no es bienvenido porque el presidente del Consejo de Ministros en la actualidad tiene aproximadamente 12 instituciones que no las puede manejar ni siquiera eficientemente dos o tres instituciones. En consecuencia están sueltas bajo la autonomía de su legislación. Yo creo, lamentablemente, el presidente del Consejo de Ministros no tiene un cabal conocimiento de la estructura del Estado y mucho menos de la Constitución que nos permitió crecer en los mejores momentos. Recordemos cuando crecimos en el Producto Bruto Interno hasta el 8% gracias a una buena política de gestión de Estado en ese momento. Pero el señor Primer Ministro se ha convertido en el defensor jurídico de la presidenta y de pronto plantea la concentración de estos organismos especializados. Lamentablemente están desesperados en centralizar y estatizar muchas instituciones. Por lo menos si fuera por usted eso no va a pasar en el Congreso. Por lo menos mi voto será en contra. ¿Y ha sondeado la opinión de otras bancadas? Sí, hay algunos congresistas que están en la misma posición que yo. No es un tema como para el decreto legislativo, ¿no? Esto se puede discutir ampliamente, consultar a las autoridades y a los especialistas. Así es. ¿Por qué hacer las cosas por terreno y de medianoche? Por eso que he empezado el debate el día de ayer con la presencia de los ministros en la Comisión de Constitución. Y entraremos al debate el día martes de esta semana sobre todos los temas que han planteado como para darles facultad de legislativo. ¿El martes quién va a ver eso? Porque no es pleno el martes. ¿Quién va a ver ese tema? No, la Comisión de Constitución. ¿La Comisión de Constitución de la que usted es miembro? Sí, yo soy miembro y la presidenta es la... Señora Moyán, nos dirá entonces si se avanza o no respecto a ese tema que ha sorprendido, porque si se quiere hacer una reforma de esa envergadura poniendo en riesgo nuestra imagen ante la OCDE que supervisa muy bien lo que se hace en materia regulatoria en el Perú. Muchas gracias, señor Héctor Valé. Recuerda que usted es el vocero de la bancada Somos Perú. Don Fernando, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias. Vamos a hacer una pausa y hablaremos después sobre temas vinculados a la integración andina con motivo del 55º aniversario de la creación de la comunidad andina de naciones con sede en nuestra capital.